qué tal a todos amigos de youtube les habla lee gloni les doy la bienvenida a un nuevo episodio sobre este tipo de tutoriales que como les he comentado me gustaría que me digan y me comenten si les gusta o no les gusta porque en estos tutoriales aparezco constantemente en esta ocasión de acuerdo al sistema que estamos llevando donde ustedes hacen preguntas y quieren saber más sobre photoshop o algo que no está funcionando muy bien yo lo que hago es recoger todas estas preguntas e inquietudes y hacer un vídeo en este caso vamos a ver cómo agregar el destello con un control preciso porque lo que sucede con el destello es que a veces no podemos aplicarlo bien en esta en esta fotografía yo ya lo tengo les quiero mostrar aquí está el destello perfectamente lo utilice no hay un reflejo por acá todo lo pude controlar y eso es lo que vamos a aprender entonces esto lo voy a tirar vamos a tirar para que empecemos desde cero cuando trabajamos un destello que es lo que hacemos vamos a filtro y buscamos interpretar y aquí está destello lo aplicamos y nos abre esta ventanita verdad y esta ventanita para mí es muy pequeña no la podemos hacer más grande vean ustedes no nos permite no nos permite trabajar mejor y por eso estamos haciendo este tutorial le voy a poner cancelar y lo que vamos a hacer para tener un control preciso primero que nada voy a sacar una capa y esta capa le voy a poner destello vamos a ponerle destello ahí tienen ustedes y antes de aplicarlo quiero explicarles si nos vamos a la herramienta de degradado le hacemos clic y aplicamos a la fotografía una línea vean ustedes se lo voy a poner vemos que hay una parte negra y una parte blanca si yo me voy de normal a multiplicar vean como aquí en lo que está negro ya no se ve y esto lo estoy diciendo para que ustedes lo tengan en cuenta para ser más precisos con este control que les voy a enseñar después si nos vamos sobre todo a lo que es trama ahí tienen trama es al revés en el blanco no se ve y él el negro es el que se ve entonces depende mucho del modo de fusión vamos a pasarnos al normal y lo primero que voy a aplicar aquí es que toda esta capa sea de color negro para esto me voy a editar a rellenar y buscamos aquí negro le ponemos ok ya está todo negro a esto le voy a aplicar lo que es el filtro entonces me voy a filtro me voy a lo que es interpretar buscamos destello ahí tenemos lo que es esta este filtro vamos a tratar de ponerlo donde creamos en nuestra fotografía y le ponemos ok ahí tienen ustedes ahí tienen nuestro filtro para verlo y situarlo en nuestra fotografía nos vamos a ir a normal de modos de fusión y vamos a poner trama ahí tienen ustedes y aquí ya podemos controlar mejor este destello porque porque yo me puedo ir a la herramienta de movimiento y puedo poner donde yo quiera el destello vamos a ponerlo por ejemplo que quiero que esté aquí el destello pero no puedo controlar fíjense ustedes estas líneas que aparecen aquí ni tampoco esta esta cosita que aparece este rojo que está aquí cómo podemos trabajar con ello y también quiero mostrarles que si aplicamos comando t o control t también podemos manipular más este destello vamos a hacerlo para que ustedes vean me voy a alejar y aquí podría yo hacer el destello por ejemplo más grande podría yo rotarlo como puedo rotarlo en fin tenemos mayor control en este destello pero vamos a dejarlo aquí le ponemos ok ahora bien cómo trabajamos esto que no se vea muy fuerte esta parte cómo lo logramos aplicando otro filtro para esto me voy a ir nuevamente a normal que se vea así yo pueda trabajar y el filtro que voy a buscar es la galería de efectos de desenfoque y vamos a aplicar de inclinación aquí tenemos el de inclinación y lo que vamos a hacer como se acuerdan ustedes lo que está aquí es lo que se enfoca entonces lo tomo y lo voy a pasar aquí para que aquí esté enfocado vamos a y podemos aplicar más fuerte en ustedes y estas partes empiezan a quedar desenfocadas a partir de acá vamos a ponerlo por acá se empieza a desenfocar y eso es lo que yo quiero hacer muy bien si ya estoy de acuerdo le pongo ok ahí se está aplicando fíjense ustedes perfectamente se ha aplicado por lo tanto vamos a aplicar ahora lo que es el trama y fíjense cómo ha cambiado esta parte que estaba muy marcada sin embargo todavía hay unas líneas aquí que quiero corregir lo que hacemos es crear una máscara de capa entonces nos vamos aquí abajo le hacemos clic ahí tienen ustedes y vamos a tomar nuestra herramienta de pincel la tomamos vamos a ver que nuestra opacidad esté pues yo creo que al 31 por ciento está bien y voy a empezar a borrar por ejemplo está este círculo este medio círculo que está en su cabeza ven ustedes entonces voy a cambiarme al color negro para que yo pueda trabajar y aquí vamos a ir pasando inclusive ir aclarando un poco su cara ven ustedes ven ustedes como vamos borrando y dejando mejor nuestro trabajo las líneas que están aquí rojas también las podemos borrar vamos haciendo aquí donde está su brazo su codo verdad para trabajar mejor ustedes y así vamos retocando y vamos siendo más precisos en nuestro filtro de destello fíjense qué fabuloso estamos trabajando muy bien cómo se encontraba esta fotografía esta fotografía se encontraba así hemos dejado así sin embargo aquí hay todavía rojo vamos pasando vamos corrigiendo esta parte donde está todavía el reflejo del destello que la verdad no me gusta vamos a ponerlo aquí también vamos a ir borrando esta parte volvemos a revisar así estaba así la he dejado también puedo pasar un poco más donde está él para aclararlo un poquito no esté tan fuerte y así vamos dejando nuestra fotografía como nosotros queremos además también podemos ir a la opacidad y bajarla fíjense ustedes vamos a tomar la opacidad y van ustedes y queda todavía mejor nuestra fotografía esta fotografía cuando se las presenté se encontraba así hemos dejado así que definitivamente se ve un poco opaco su pelo producto que hacemos creer que es el destello de la luz del sol que está aquí atrás y queda perfectamente muy bien nuestro trabajo quiero mostrarles otra fotografía donde les voy a enseñar otro tipo de tips y es esta fotografía que se encuentra aquí vean ustedes donde también ya le puse un destello que es este destello y vean ustedes como salió rojo bonito vamos a ver cómo lo podemos lograr para esto vamos a agarrar donde está el destello y lo tiramos a la basura lo primero que vamos a hacer como recordarán es crear una capa nueva entonces hacemos clic aquí y le vamos a poner el destello igual que en el destello igual que en el anterior destello muy bien lo que vamos a hacer ahora es convertirla en negro si nosotros tenemos del lado izquierdo el fondo en color negro como tenemos aquí es les voy a mostrar un tip muy rápido en el caso de mac apliquen la tecla comando más la tecla delete en el caso de windows la tecla control y return o borrar vamos a hacerlo para que ustedes vean y vean cómo se vuelve negro inmediatamente entonces ya podemos ir a nuestro filtro como hicimos anteriormente y vamos a buscar lo que es el destello entonces buscamos interpretar ahí está el destello le hacemos clic y ahí aparece entonces vamos a suponer que lo tenemos por acá más o menos por acá sí aquí y le ponemos ok ahí tienen ustedes el único detalle que a mí no me gusta mucho es que esto se encuentra de color verde porque si yo pongo el modo de fusión y aquí vamos a trabajar ahora con color y me voy a trama vean esta parte donde está la persona está verde bueno primero que nada vamos a ponerla donde queremos vamos a ponerlo aquí yo creo que aquí estaría bien el destello fíjense ustedes perfectamente también tenemos nuestra línea que aparece aquí que también la podemos quitar como vimos anteriormente muy bien pero lo que yo quiero más que nada es quitar vamos a regresar a normal esta parte entonces para quitar esta parte vamos a trabajar con color entonces nos vamos a este ajuste de equilibrio del color y voy a pasar el cian de los medios tonos del lado derecho el magenta del lado izquierdo y vean como voy buscando que todo se vuelva rojo ahí tienen ustedes perfectamente pero como podrán ver aquí atrás se está aplicando también a la fotografía como evitamos que no se aplique a la fotografía sino sólo al efecto con este botón que se encuentra aquí este icono le hacemos clic y ahora sólo está aplicado a la fotografía pero para que sólo se aplique en esta parte que acabamos de hacer tenemos que invertir lo que es la máscara entonces que hacemos nos vamos a esto de aquí hacemos clic la señalamos y ponemos invertir al invertir se vuelve otra vez verde pero ya podemos tomar lo que es nuestra herramienta de pincel y poder pintar aquí ponerlo en blanco ponemos en blanco y pintamos y vamos a poder desaparecerlo vamos a poner la opacidad al 100% para trabajar más rápido ahí tienen ustedes y ahora solamente estoy borrando o poniendo ese efecto en este que estaba verde perfectamente y ahora sí nos podemos ir a lo que es trama y vean ustedes perfectamente si queremos corregirlo más podemos ponernos en negro y borrar aquí un poquito pero vamos a retroceder y aquí si le pondría la opacidad un poco más baja vamos a ponerla al 37% para ir pasando aquí lo que nosotros creamos que debemos usar y por ejemplo podemos dejar este halo o podemos quitarlo acuérdense ustedes acuérdense ustedes vamos a hacer más chico el pincel y aquí como está podemos borrarlo vean ustedes ir pasando si lo queremos borrar o dejar de esta forma yo creo que me gustaría más así tal vez lo que haría yo es hacer un poquito más grande otra vez mi pincel y pasar un poco aquí apenas para ir medio borrando para que no le agarre a la persona ir aquí un poquito y vean ustedes como hemos logrado vamos a ir acá un poco aquí arriba alrededor y fíjense ustedes mi fotografía se encontraba así y la hemos dejado así logrando tener un control preciso con nuestro filtro de destello estas dos fotografías con las que trabajamos pueden ustedes descargarlas en el canal donde lo pueden hacer les quiero mostrar aquí está el canal se van aquí a comunidad le hacen clic y van a buscar el curso que ya debe estar publicado y van buscando y por ejemplo aquí está photoshop destello con control preciso y aquí está en esto azul pueden hacerle clic van a descargar un archivo zip donde están las dos fotografías y esto es para que ustedes practiquen si a ustedes les ha gustado esta forma de presentar nuestros tutoriales ahora me gustaría que me lo comenten o me dejen algún comentario debajo del vídeo si les gustó pues para que nosotros sigamos con esta forma de trabajar porque lo que hacemos es reunir todas sus preguntas todas sus inquietudes y crear un nuevo vídeo donde yo aparezco directamente para interactuar junto con ustedes y al mismo tiempo también les permitimos descargar nuestras fotografías para que trabajen junto con nosotros conforme va pasando el tutorial si te gustó pues regálame un me gusta y ayúdame a compartirlo para que más personas se beneficien con esta información que es gratuita si no te has suscrito este es el momento para hacerlo dale clic al icono de suscripción y a la campanita para que te lleguen todos los avisos de nuestros nuevos tutoriales que se publican cada semana muchas gracias a todos por su atención y hasta luego